Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Honor Pad X9. Abrimos los ajustes, bajamos y entramos en la pestaña llamada Sistema y Actualizaciones. Desde aquí pasamos a la segunda opción de la lista que es navegación del sistema. Y ahora podemos desde aquí activar la opción de navegación con botones, así podemos ver que ya los tenemos aquí. Si pulsamos más, vamos a ver las instrucciones como usar el dock de navegación. Si pulsamos ajustes, en la sección de los botones podemos seleccionar la disposición de los botones, por ejemplo, así. Pero si queremos volver a los gestos, en este caso pulsamos aquí y también si pulsamos en ajustes, aquí vamos a ver las instrucciones para usar los gestos. Y también desde aquí podemos activar y desactivar el asistente Google. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.